En un momento aquella noche Tan sola, de pronto comencé a morir un poco cada día Tu amor me abandonó a mi suerte Partiendo en dos mi triste vida sin piedad Y sola, tan sola De pronto comencé a morir un poco cada día Lejos de tu amor me muero un poco cada día Lentamente se me escapa el alma de la vida Lejos de tu amor me muero un poco cada día Me quebraste el corazón, quedé tan mal herida Lejos de tu amor me muero un poco cada día